Y vas vagando por un camino lleno de espinas que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esta suerte que te tocó Y no te acuerdas cuando te di que ya no seas mala, que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño, de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y no te acuerdas cuando te di que ya no seas mala, que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño, de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti